Como la industria turística es vital para nuestra economía, tenemos el gran reto de desarrollar un turismo sostenible y seguro en medio de esta pandemia. Por eso celebramos una iniciativa de la revista Tinglar de dotar de conocimientos a los guías del sector turístico, conocimientos en torno a la bioseguridad y a la sostenibilidad. Vamos a conversar con Miosotis Batista, editora de la revista, para ver en qué consiste esta iniciativa de Tinglar Paz. Hola, buenas noches María Elena. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar contigo en este programa Ser Humano. Que déjame decirte que yo te he admirado por muchos años, desde niña te estoy viendo. Yo no soy muy viejita y de hecho tuve la oportunidad de trabajar con Alejandra, tu hija, y a través de ella conocer un poquito más de la gran persona que eres. Mira, antes de explicar un poco acerca de qué es Tinglar Paz, me gustaría comentar qué es Revista Tinglar. Es una plataforma de educación y comunicación a través de la cual generamos contenidos vinculados a medio ambiente y turismo, que son nuestras áreas temáticas. Y ahora hemos incluido la bioseguridad por la situación que estamos atravesando y que va directamente ligada al desarrollo turístico. Y entonces, a través de Tinglar Paz, hemos querido nosotros desarrollar un programa que pueda incluir a esos guías de las diferentes comunidades que no necesariamente están siendo tomados en cuenta para esta reapertura del turismo, porque no están capacitados para recibir personas. Hemos mezclado entonces la sostenibilidad y la bioseguridad. La sostenibilidad, porque realizan sus actividades en recursos naturales. Y bioseguridad, porque deben saber cuál es la forma de manejarse con la gente. Imagínate, si tú vas a ascender y vamos a un parque nacional, ¿cómo tú lo harías en el marco del COVID-19? Esas son algunas de las cosas que nosotros queremos tocar. Hemos hecho un equipo multidisciplinario con la doctora Kira Itche, epidemióloga de la región norte del país. Johan Nature, un joven que trabaja en temas científicos, biólogo de nuestro país, y que por demás está comprometido con el tema ambiental y conoce muy de cerca la bioseguridad, porque se ha documentado, ha leído y ha estudiado. Y pues yo, en la parte de sostenibilidad, la idea con esto es poder llegar a mucha gente que no tiene los recursos para esto. Y necesitamos conseguir empresas que sean responsables y que puedan apadrinar esta iniciativa. Nosotros tenemos todo listo, solamente que nos digan, bueno, vamos a apoyarlo para que puedan llegar a todas esas comunidades. Mio Sotis, sí, como que la pandemia hizo que la tierra descansara un poco. ¿Puedes recordarnos efectos positivos de esta pandemia en el ecosistema? María Elena, tú sabes que, bueno, efectos positivos como tales pos-pandemia yo no diría que hay. Más bien pienso que muchos desaprensivos han aprovechado la oportunidad para salir y hacer cosas mientras nosotros estamos guardados en nuestra casa. Lo que sí creo es que la gente ha estado más sensible a los susurros de la naturaleza. Dígase mi balcón, los pajaritos que llegan. Nunca los veía porque siempre estaba trabajando. Que mi techo se ve el atardecer, pero no me daba cuenta porque no tenía tiempo. O que vienen ciertos pajaritos en la tarde a comer de mis plantas. Entonces, creo que lo que hemos tenido es que bajar la marcha y eso nos ha permitido tener un contacto más directo con la naturaleza, incluso desde nuestros hogares. Pero los dominicanos tenemos que trabajar mucho en cuanto a crear conciencia de protección y cuidado del medio ambiente. ¿Qué crees? Sí, tú sabes que yo creo que sí. El dominicano poco a poco está siendo un mejor ser humano. Está sacando esto que se llama conciencia ambiental. Y está entendiendo que los recursos naturales sí se agotan. Los recursos naturales sí se acaban. Nosotros somos los responsables de preservarlos o de exterminarlos. Pero todo depende de la forma en la que nos manejemos con ellos. Depende de nosotros que en 15 años podamos ir a Cayo Levantado y encontrarlo tan bonito como está ahora, por ejemplo. O el Salto del Limón, que lamentablemente está destruido. O que te digo que vayamos al Parque Nacional de Niana Vargas y lo encontremos bonito. Depende de nosotros y de eso se trata el turismo sostenible, de preservar esos atractivos. Entonces creo que sí que el dominicano poco a poco ha ido tomando conciencia, pero falta. Tenemos que insistir en tener mejores seres humanos. Y a nivel de responsabilidad social corporativa, ¿qué podrías agregar? La responsabilidad social corporativa, bueno, es un término muy bonito. En comunicación lo enseñan. Yo pienso que falta. Hay empresas que han hecho un excelente trabajo y que están bien comprometidas con esto y que entienden el término. Pero hay otras que lamentablemente lo han usado para escudarse. Y que simplemente te dicen, ah, yo no uso vaso plástico en mi empresa, pero hago otras actividades que dañan bastante el medio ambiente. Entonces hay una incoherencia entre una cosa y otra. Creo que hay que fortalecer esto y que las empresas entiendan que de verdad tienen que comprometerse. Y creo que este panorama actual es una oportunidad para que lo hagan, para que se comprometan con la ciudadanía, con esos pueblos que necesitan ayuda, ahora que necesitamos revivir el turismo. Yo tengo muchas esperanzas de que las cosas van a mejorar, pero faltan mejores seres humanos comprometidos a través de la responsabilidad social corporativa. Y reiterar entonces que a través de Tinglar Paz estamos buscando ayuda, tocando puertas para poder llegar hasta estas comunidades. Tenemos todo el plan, solamente necesitamos apoyo para poder desarrollarlo. Gracias María Elena por darme la oportunidad de llegar a tu espacio y poder expresar estas ideas que tenemos como equipo desde Revista Tinglar y nuestro programa Tinglar Paz. Muchísimas gracias Mio Sotis y cuenta, tú sabes que siempre cuentas con ser humano y con todo nuestro equipo. Éxitos. Bien, esperamos que hayan disfrutado del programa en el día de hoy, como les decía en principio, enfocado en el hacer, cuidando siempre el ser, cuidando siempre la salud integral y el crecimiento espiritual. Gracias y hasta la próxima entrega de Ser Humano. Gracias.